Estoy aquí en compañía de Edwin Triujeque, él es el secretario ejecutivo de Alas y Raíces y nos viene a platicar de ya el quince aniversario, la quinceava edición de la Feria de las Calacas que se realiza en el Centro Nacional de las Artes. ¿Cómo estás? Así es Alejandro, pues muchísimas gracias por recibirnos, mucho gusto de venir a platicar con ustedes sobre la quinceava Feria de las Calacas, que el programa Alas y Raíces va a celebrar este fin de semana 30 y 31 de octubre. Pues sí, ya estamos a una semana de que llegue el Día de Muertos, una de las festividades yo creo más emblemáticas y no es que la más de nuestra cultura mexicana y ¿qué vamos a poder ver ahí en este Festival de las Calacas? Bueno, tenemos más de 176 actividades para niños desde los cero hasta adolescentes de 17 años, por supuesto también las familias, son todas actividades gratuitas y bueno, por supuesto tiene que ver con el tema de celebrar el tradicional Día de Muertos que es tan importante en nuestro país, con todo el colorido, con todo el sabor, con música tradicional y muchas propuestas artísticas y culturales para todas las edades. Oye, y de estas propuestas que nos dices, ¿cuáles son las que más te interesan, las que más te gustan que nos puedas recomendar? Bueno, mira, te puedo decir que por ejemplo viene de la Secretaría de Cultura de Nayarit, nos va a traer una ofrenda de Nayarit para que podamos conocer una ofrenda distinta a la que normalmente conocemos aquí en el Distrito Federal. Vamos a tener también una exposición de la familia Linares, que son los creadores de los alebrijes. Esto es Calacas, el movimiento, tiene que ver con el grabado de posadas de las calacas y los oficios. Vamos a tener también espectáculos para adolescentes el día 30, el viernes 30, sobre todo en la tarde, va a estar cargada más la programación para los adolescentes. Viene por ejemplo Leiden de Guadalajara, que es una cantante muy joven, muy talentosa. Vamos a tener también Mato Ralman, Furia Kamikaze va a estar musicalizando una película en vivo. Vamos a tener danza contemporánea con Contempo Danza y con Anabella Pareja también. Y cerraremos el viernes con el grupo Trucker, que es un grupo de jazz muy dinámico con un DJ en vivo para el viernes. Ya para el sábado vamos a tener una barra de cuentacuentos, narradores y lecturas en voz alta, que tiene que ver con textos alrededor del Día de Muertos o cómo se ve la muerte en otras culturas, por supuesto de manera adecuada para cada edad. Y también cómo se celebra el Día de Muertos en otras culturas, en otras épocas, en otros lugares. Tendremos también talleres creativos alrededor de distintas disciplinas artísticas. Por ejemplo, música, teatro, danza, magia, elaboración de juguetes tradicionales, elaboración de calaveritas de azúcar, de juguetes ópticos, en fin, como muchos, muchos talleres creativos. Tendremos también una zona de una muestra gastronómica que tiene que ver con comida tradicional mexicana, que tiene que ver también con el Día de Muertos. Claro, la ofrenda. Y bueno, se completa también todo el sábado con espectáculos para bebés, por ejemplo, con Teatro al Vacío, con la cantante Lilian, con el Grupo Astillero, también que es de teatro. Tendremos también, pues bueno, muchas opciones para, por ejemplo, viene también el Cuarteto de Cuerdas mexicano, Carlos Chávez con ópera para niños, Javier Nandayapa con la marimba, que es un extraordinario ejecutante. Tendremos también Calacas Jazz Band, La Bulla, y vamos a estar cerrando el festival. Bueno, tendremos también Moros y Cristianos, esto es música tradicional mexicana, y estaremos cerrando con La Rumorosa, que es un espectáculo muy lindo de música tradicional mexicana, pero con un tinte de música electrónica y trip hop. Así es que bueno, hay paquets para todas las edades, para todos los músculos. 170, dijiste, ¿verdad? 176 actividades totalmente gratuitas en el Centro Nacional de las Artes, en las áreas verdes. El viernes desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, y el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pues ahí está, no tiene ni excusa. Me intriga, ¿cuál es la película que va a musicalizar? Es El Gabinete del Doctor Caligari, que es una película moda, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco antigua, pero este tema de las películas musicalizadas se está pegando muchísimo y es realmente espectacular. Y va a ser como todo en las áreas verdes. Todo va a ser en las áreas verdes, en el Teatro de las Artes y en la Sala Blas Galindo. Pues ahí lo tiene, ya no lo piense más, 30 y 31 ya de octubre, dos días antes de que sea el Día de Muertos. ¿Por qué no ir a celebrar ahí en el Festival de las Calacas el 15 aniversario de este festival? Y pues ya nada más cuéntanos otra vez, está en Churubusco y Tlalpan. Tlalpan y Churubusco, es recomendable que puedan llegar en transporte público. El metro general, Ana, ya está muy cerca porque hay obras ahí ahorita en Churubusco. Y el tráfico en fin de semana se pone un poco pesado. Sí, efectivamente, estaremos en las áreas verdes 30 y 31 de octubre. La programación completa la pueden consultar en nuestra página que es www.alasirraices.gov.mx. Y también en nuestros canales, en redes sociales, pueden encontrar rápidamente Alas y Raíces en Twitter y en Facebook. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Edwin, por estar aquí con nosotros, por presentarnos este espectáculo que de verdad va a estar memorable, 176 actividades. Muchas gracias, Edwin. Totalmente, gracias. Gracias, Alejandro, por recibirnos y mucho gusto. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.